El próximo 10 de junio a las 10 de la mañana comenzamos una vez más la marcha de la fe y del amor. Más de 100 años en Medellín con el corazón de Cristo aprendiendo a amar y aprendiendo a servir. Todos a las calles de Medellín porque nos espera el corazón del Señor. Nosotros pondremos nuestro corazón en el suyo para ser una sociedad más justa, más amable y más buena. 10 de junio a las 10 nos veremos en la marcha de la fe y del amor. ¡Gracias!